Como una fina cortesía de Mielex, leche pura y saludable, RD crece con Mielex y supermercados nacional, la gran diferencia, llega este segmento de Entérate con Jenny Alfonso. Buenas noches Jenny, ¿cómo estás? Bueno, buenas noches a toda la audiencia de Impecables Radio. Para mí un placer estar aquí con ustedes. De verdad, con todos los de la cabina, como con ustedes que son los número uno. Sin ustedes no es posible nada. Realmente, gracias por escucharnos, gracias por estar siempre con nosotros. Espero que les esté gustando el segmento de recorrido de la semana de Jenny Alfonso. Gracias a Mielex, leche pura y saludable, RD crece con Mielex. Gracias a supermercado nacional, la gran diferencia, llega a ustedes este segmento. Y a mí me encanta, Jenny. De verdad, a mí me encanta muchísimo porque gracias a ti yo me entero de todos los lanzamientos, de qué es lo que está pasando, qué es lo importante, qué debemos conocer, dónde está el termómetro de esas relaciones públicas. Y tú sabes que las marcas hablan a través de las relaciones públicas. Claro. O sea, que a mí me encanta y como mercadólogo te digo que, óyeme, no solo a mí, también a muchos que me llaman y me dicen, oye, me enteré por Jenny. Gracias, gracias. Cuéntame qué tenemos en esta semana, a dónde estuvimos. Yo fui invitado para iniciar, ¿verdad? Con una de las actividades. Ya yo la mencioné en el día de ayer, pero fui invitado al lanzamiento de la asociación Guía RD, que es una asociación automotriz. Y bueno, estuve conversando con la audiencia nuestra en el día de ayer sobre esa actividad que se quedó inaugurada en el marco del lanzamiento de una nueva organización en pos del sector automotriz. Y por allá, pues, pudimos compartir con muchas figuras, muchas personas. Cabe destacar que ahí estuvo nuestro querido amigo, hermano y compadre Hugo Marino Leopoldo Verasgoico Ramírez, que es el actual director del Intran. También estuvimos compartiendo con con ejecutivos de Santo Domingo Motors, entre otras empresas que estuvieron por allí. Y qué bueno, qué bueno que se está haciendo este movimiento para que haya mayor crecimiento en el sector. Tú cuéntanos, Jenny, por dónde estuviste. Bueno, señora, de verdad que es un placer uno interactuar en la semana con diferentes amigos relacionados, empresas, empresas muy queridas que de una manera u otra siempre están están haciendo nuevos proyectos, nuevos lanzamientos, nuevos compartir. Sí. Pues, ¿qué le digo? Estuve el miércoles pasado, desde ayer, Centro Cuesta Nacional y su marca Jumbo. Sí. Y junto a la fundación Slow Fashion. Bien. Lanza una bellísima colección de moda femenina llamada Endémicos de Quisqueya. Ah, pero qué bueno. Sí, la cual está confeccionada con textiles recuperados de zonas francas, de zonas francas, de empresas textileras, y con eso logran hacer una moda sostenible que permite el aprovechamiento de las telas. Sí. Y aprovechan la primera colección que Jumbo comercializa junto a Slow Fashion con el enfoque de triple impacto social, económico y medioambiental. Mira qué buena. Ustedes saben que tenemos que cuidar mucho el medioambiente y todo lo que pueda ser reciclable. Reciclable. Exacto. Puede, tenemos que tomarlo en cuenta. Según las palabras de nuestra queridísima Madeline Martínez, que nos dio la explicación del lugar en un encuentro divertidísimo con muchísima gente conocida. De verdad que pasamos una tarde noche. Muy interesante. Muy amena. Y muy amena. Qué bueno. Y mira, eso es muy importante destacarlo porque ciertamente Jumbo, como miembro de la sombrilla del Grupo CCN, está orientado, al igual que todas sus otras marcas, a minimizar la huella que afecta al medioambiente. Y eso es muy interesante. De verdad que hay que felicitar esa iniciativa. Sí, el mundo tiene que estar trabajando en esto porque, ¿verdad? Sí, eso es lo que nos queda. Eso es lo que nos queda. ¿Qué más tenemos en esta semana? Bueno, entre otras cosas, con la presencia del señor presidente Luis Abinader, quedó inaugurado el Centro de Logística, Almacenamiento y Distribución Rafael Perelló de Industrias Vanileras. Sí, Indubán, bueno. Sí, Indubán, café sabroso, ¿verdad? Sí, señor. Jesús. Como debe ser. Dicha actividad se realizó en estos días, yo creo que fue el martes, por ahí. Sí, martes. Y tuvimos la oportunidad de hacer un recorrido por dichas instalaciones, junto con el equipo administrativo y gerencial de Industrias Vanileras. Qué bueno. No puedo dejar de decirle que durante todo el recorrido nos acompañó el aroma de Coffee Service del café Indubán. Indubán. Qué bueno, qué bueno. Imagínense, delicioso, un aroma delicioso. Qué bueno, muy interesante lo que está haciendo Indubán. Gracias por la invitación, de verdad que fue un momento como con la familia Perelló, que es una tradición, señores, una tradición. De franca camaradería, como dicen. Sí, de franca camaradería, así mismo es. Qué bueno. ¿Dónde más estuviste, Jenny, para enterarnos de lo que está pasando en nuestro país? Mira, hay algo que a mí siempre me ha llamado la atención, año tras año. Sí. La cadena Palladium Hotel Group. Ajá. Le hace el Hotel Meliá. Meliá. Santo Domingo. Dominican Fiesta Casino. Sí. El Hotel Dominican Fiesta Casino celebra la Navidad en verano. Ay, sí. De verdad que nos sentimos en un ambiente navideño, señores. Fue, yo dije, oh, pero de verdad que fue muy chulo. Realmente ellos hacen ese escenario donde presentan los paquetes navideños, tanto locales como en el interior. Ok. Y para todos sus turistas y para todos, de verdad, que... O sea, era una fiesta de Navidad, pero en verano. Una fiesta de Navidad en verano. Mira qué bien. Gracias por la invitación. Henry Corradín, como siempre, Alán. Bueno, Henry Corradín. Sí, es muy bueno. Muy bueno. Sí. Bueno, entre otras cosas, y al pasito, porque estamos tarde ya, hubo un encuentro, un pequeñito encuentro, que... Pequeño porque fue un grupo muy... Selecto. Muy selecto. Ok. Pero muy divertido. Qué bueno. La Casa Brugal organizó un cóctel y su marca, Ron Brugal 1888, en Restaurar la Casina, para celebrar, ¿qué les parece? El Día Internacional del Ron. Del Ron, como debe ser. No, no sabía, pero ese día lo supe. Sí, sí. El 16 de agosto se declara el Día Internacional del Ron. El 16 de agosto, Jenny. ¿Puede ser el Día de la Restauración? Para que tú lo sepas. Para que tú lo sepas. Mira qué buen dato. El encuentro tuvo como objetivo, aparte de compartir con clientes y relacionados, exaltar los aportes que realiza la economía en la industria del Ron. Ok, perfecto. Que más le digo, que también fue algo muy bonito, fue ahí pensé en mis nietos, en los niños y todo. La escritora infantil, Anja de Amirón, crea el lápiz mágico. Excelente, Anja. Sí. Muy buena. Sí, muy buena. Muy buena. Que permite a los lectores disfrutar de sus cuentos de una forma profunda. No solo puede escuchar y leer el texto y leerlo, sino también hablar con los personajes de dichos cuentos que invitan a los niños a explorar un universo del libro. Sí, eso es así. El lápiz mágico fue creado con el apoyo de Milex, nuestro gran aliado, nuestro colaborador e Indotel. Felicidades, Anja, por su emprendimiento y el lápiz mágico que los niños lo van a disfrutar mucho. Gracias por la invitación. Ahí compartimos con muchísimos amigos y conocidos. Y gracias a Nané Camarena por siempre estar presente. Nané, tú vayas a Nané. Claro, Nané, maneja. Dios mío, sí, sí, pero mira qué bien. Mándamelo un beso a Nané y a todo ese equipo. Sí, fue un equipo muy chulo. Bueno, gracias. Buenas noches. Yo ahora le puedo decir que pasen el resto del fin de semana bien bonito. Claro. Junto a su familia y con los amigos y disfruten el fin de semana. Gracias por escucharme. Impecable radio. Ey, como debe de ser, excelente despedida. Como una fina cortesía de Milex, leche pura y saludable, RD crece con Milex y supermercados nacional. La gran diferencia ha llegado este segmento de Entérate con Jenny Alfonso. Síguenos.